Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night Sky Bar Casino Dreams, presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión Barómetro Barómetro Es otra edición más del Barómetro, comenzando acá en Pingüino Multimedia programa número 20 para esta octava temporada y estamos comenzando con un gran invitado tenemos al director nacional de Cercotec, Cristóbal Leturías Cristóbal, ¿cómo estás? Bienvenido Muy bien Juan Ignacio, muchas gracias por la invitación de verdad que es un gusto y un honor poder estar presente en este programa de tan vasta trayectoria programa al cual han estado invitados le comento en esta temporada de los 20 programas que hemos tenido hemos tenido a Ignacio Guerrero, subsecretario de Economía hemos tenido a Natalia Easton, Ceremi de Economía entonces, el área económica es un área muy importante para la región de Magallanes y para nosotros como programa es bastante placentero también tener un invitado como usted porque a nosotros nos ven muchos microempresarios microempresarios que necesitan el apoyo del Estado microempresarios que necesitan el empujoncito para comenzar a emprender en una zona austral en una zona donde las cosas de repente cuestan mucho más Claro, es una zona difícil donde efectivamente se requiere un apoyo importante y para eso está Cercotec, Cercotec es para el empujón inicial es como cuando los niños nos enseñan a andar en bicicleta que son dos o tres pasos apoyados para que después puedan seguir adelante La semana que vino Ignacio Guerrero a la región de Magallanes, subsecretario de Economía fue el lanzamiento del Impulso Joven que curiosamente, y lo hemos conversado con varias autoridades la región de Magallanes tiene un alto porcentaje del segmento joven entre los 15 y los 29 años, pero en edad laboral entre los 18 y los 29 años mucho joven que en Magallanes no está haciendo nada y que el impulso joven debería apuntar un poco para ese segmento Esos son los que en la... ¿Los niní? Los niní Los niní es un término que nació en Europa, ¿cierto? que son los jóvenes que ni trabajan ni estudian y que básicamente están en la casa y este es un programa que viene a atacar este fenómeno que es un fenómeno mundial y ni trabajan ni estudian porque sienten que no tienen oportunidades suficientes sienten que el mercado no les da las alternativas que a ellos les gustan porque los cabros más jóvenes que nosotros, Juan Ignacio son esencialmente más emprendedores porque se criaron con una mente más abierta con más tecnología entonces tuvieron mucho más acceso a más información a más recursos y tienen una complejidad mayor y por lo mismo son esencialmente más emprendedores más fácil o están con una mayor probabilidad pensando en emprender que en emplearse y este es un programa que busca precisamente atacar o acoger más bien a este grupo de jóvenes y darle alternativas reales de acceder a financiamiento este es un programa que finalmente puede terminar con jóvenes llevándose a 5 millones de pesos para hacer un emprendimiento para llevar a cabo su idea, para llevar a cabo sus sueños estamos en una región donde el emprendimiento joven debe existir y debe existir también en cierta área muy importante por ejemplo el turismo para ustedes como Cercotec el turismo tiene una importancia sin lugar a duda sin lugar a duda en esta región y en otras también hay ciertos territorios que tienen una vocación espectacularmente turística como por ejemplo la zona de Puerto Natales Torres del Paine por supuesto y también la misma Punta Arenas Tierra del Fuego cada día más y el turismo es una forma muy linda de emprender porque es una forma de dar a conocer el país es una exportación porque tiene gente de fuera a dejar su plata acá y por lo mismo yo no tengo ninguna duda que muchos de estos emprendedores que van a ser beneficiados con el programa Impulso Joven van a ser emprendedores turísticos el crecimiento de la actividad turística en Magallanes ha sido muy importante en los últimos años y está diversificando un poco la área económica importante que tiene esta región por eso también que el microempresario también necesita ese impulso no solo el microempresario joven sino que también toda la gente de las pymes de las mi pymes también para emprender en diversas áreas y yo creo que esa es una de las áreas fundamentales ¿qué otras áreas son muy importantes para hacer Cercotec el turismo en Magallanes? perdón, antes que eso déjeme contarle una anécdota yo he venido muchas veces a Magallanes desde muy chico porque me gusta mucho tengo mucho cariño por esta región y nunca había ido a Tierra del Fuego hasta hace unos dos años atrás que fui a Tierra del Fuego y a mí Tierra del Fuego me la habían pintado en el colegio cuando era niño como una gran pampa y que tiene parte de cierto nomás porque es una gran pampa hasta alguna parte y de ahí va adelante hay unas montañas maravillosas que yo la verdad es que no sabía la parte sur de Tierra del Fuego especialmente la cordillera Darwin la cordillera Darwin que yo la verdad es que no sabía que existía yo me sorprendí ahí mismo y decía pero cómo voy a dar esta cordillera si a mí me enseñaron una cosa distinta entonces y me encontré que es un lugar maravilloso un destino a nivel mundial no me va a creer Juan Ignacio pero saqué una trucha de este porte del lago Fagnano y ahí falta también un emprendimiento un emprendimiento turístico por supuesto por supuesto una zona que necesita mucho desarrollo turístico donde de verdad que es un destino a nivel mundial de hecho la conectividad no es muy fácil pero están arreglando los caminos están avanzando cada vez más cuando esa vez que yo estuve ahí el camino iba avanzando no sé ahora pasamos un par de años si la vida de Vicuña y Indegaya al 2022 debería estar completada perfecto perfecto entonces ahí hay un montón de oportunidades entonces yo invito a todos los que tengan un espíritu emprendedor y un espíritu turístico también que les guste el turismo que exploten las maravillas de esta región esta es una región realmente maravillosa tiene muchos lugares únicos un destino a nivel mundial entonces yo hago un llamado a cada uno de los que tiene esa inquietud que ha pensado que alguna vez que podría ser que se yo un tema de pesca un tema de bicicleta un tema de trekking un tema fotográfico de avistamiento de aves de incluso porque es curioso Cristóbal es que para todo lo que tú estás mencionando se está viviendo mucha gente de otras zonas de Chile a emprender a la región de Magallanes pero el joven magallánico en eso ¿qué está pasando? con el turismo pasa algo muy particular y pasa en todas partes de Chile y en todas partes del mundo la verdad es que cuando uno está muy acostumbrado a ver algo no lo encuentra maravilloso lo encuentra normal pasa en San Pedro de Tacoma también que la gran mayoría de los guías son de afuera sí pasan en todas partes del mundo donde la persona que es del lugar desde chico vio algo que por espectacular que sea como lo ha visto siempre pasa a ser parte de lo cotidiano en cambio cuando viene alguien de afuera y dice pero como esto es una maravilla y lo pone en valor turístico y por lo mismo el turismo tiene mucho emprendimiento de afuera hay gente que viene de otros lados a emprender acá y no tengo ninguna duda de que hay mucho magallánico que va a emprender en turismo a otros lados también claro sí pero debería potenciarse más la misma gente de la región de Magallanes en el caso por ejemplo de la gente joven sería lo ideal además el emprendedor turístico joven es con una mucha mayor probabilidad exitoso que uno no tan joven porque el turismo hay que tener mucha fuerza hay que tener muchas ganas hay que descubrir un lugar nuevo hay que hacer una ruta de bicicleta se va a hacer de bicicleta hay que qué sé yo poder meterse hasta la boca del río si es de pesca o lo que fuese el emprendimiento turístico requiere mucha energía y por lo mismo a estos jóvenes de 18 o 29 años a los cuales está dirigido este programa de impulso joven yo los invito a que descubran y que nos muestren a todos nosotros que no somos de Magallanes las maravillas que hay acá y que eso además se traduzca en una actividad comercial muy rentable por cierto ¿dónde viene el cambio generacional para que existan hoy día los emprendedores los microemprendedores porque uno recuerda cuando nosotros éramos chicos los que somos hoy día mayores de 40 y tanto ya era difícil que nuestros padres cambiaran de trabajo tan fácilmente había muchos que permanecían 20, 25, 30 años en una empresa y jubilaban en la misma empresa hoy día las personas están 5, 10 años en una empresa chao emprendedores y fuiste muy generoso con Ignacio la gente está 2 años 3 años y con eso se aburren y se van cambiando y tampoco está mal porque hoy día las cosas van pasando más rápido pero son generaciones distintas son culturas diferentes ¿qué es lo que pasa? yo diría que viene de la época del zapping donde antes tú te vas a acordar cuando era chico más o menos la misma época que yo era chico uno ponía el canal con estas perillitas y quedaba el canal que quedaba si fallaba el alicate si fallaba el alicate exactamente y se veía más o menos y era el canal que estaba todo el día puesto ahí después ya cuando fuimos un poco mayores pero nosotros no nos criamos de niños con eso existió el control remoto y el zapping y el telecable con todos los canales que eso implica entonces nos fuimos acostumbrando a aburrirnos y a cambiar y encontrar una nueva forma de entretención y como la vida laboral esencialmente tiene que llenarnos porque gran parte de nuestra vida es la vida laboral entonces si es que nosotros no estamos a gusto nosotros estamos acostumbrados estamos seteados para si no estamos a gusto en algo cambiarnos y eso es lo que pasa en el mundo laboral para cambiarse o para emprender para emprender para emprender hay que ser muy valiente hay que ser muy perseverante el emprendimiento es el 1% de la inspiración y el 99% de la transpiración claro porque es difícil o sea es difícil dejar una pega establecida una pega donde te aseguran ciertas cosas con un sueldo fijo para emprender y uno mismo buscarse el sueldo y cada vez cada día es más difícil a un cabro de 18 años no le es tan difícil ya porque probablemente la gran mayoría no tienen muchas responsabilidades económicas no tienen una familia que mantener y cada vez que van pasando los años vas asumiendo más responsabilidades y como vas asumiendo más responsabilidades es más difícil dejar una vida estable un sueldo un empleo para emprenderse emprender es una aventura si es una aventura si eso es entonces pero además no pasará porque también hoy día las familias son más chicas que no está la responsabilidad esa de tener 6, 7 hijos como era hace años mira yo vengo de una familia de 8 hermanos y ahora tengo 3 hijos y créeme que siento la mochila bastante pesada con 3 hijos yo no sé como nuestros padres también en el caso tuyo en el caso familiares cercanos familias de 7 8 hijos si no tienen que haber sentido una mochila muy pesada de todas maneras y por lo mismo me saco el sombrero pero de todas formas cada vez que uno va asumiendo responsabilidades es más difícil dejar la vida estable y emprender y los apoyos del Estado respecto de ello son cada vez mayores van aumentando año a año como eso si hay distintos fondos para distintos tipos de emprendimiento en Cercoteca hay como dos grandes líneas que son como las más famosas el capital semilla y el capital crece y dentro del capital semilla también está el capital abeja el capital semilla es un capital que está pensado para gente que no ha iniciado un negocio de hecho un requisito para poder postular al capital semilla es no tener iniciación de actividades es decir no tener un negocio en cambio el crece es para gente que ya tiene un negocio y al revés es un requisito tener un negocio andando por lo menos hace un año con iniciación de actividades tienen distintos montos el semilla tiene hasta 3 millones y medio el otro tiene hasta 6 millones de pesos para precisamente para poder en este caso emprender y en este caso crecer con tu negocio o sea ¿cómo estamos Cristóbal respecto de otras regiones del país? la gente con la zona de Magallanes respecto de otras zonas de Chile yo creo que esta es una región bastante emprendedora ¿sí? yo creo que es una región bastante emprendedora probablemente por la historia de esta región ¿cierto? donde en el fondo la gente que llegó a esta región llegó con la obligación de emprender porque no había ninguna otra forma ¿cierto? entonces creo que la cultura de acá es una cultura muy emprendedora y por lo mismo yo tengo mucha esperanza en este fondo de Impulso Joven ¿y hay entusiasmo en Magallanes por emprender? yo lo he visto yo lo he visto en los jóvenes de este programa Impulso Joven he visto en ellos un entusiasmo y además bueno este es un programa muy bien llevado por la directora regional de Cercotec en Magallanes donde lo que busca es no solamente entregar fondos a un joven emprendedor sino que enseñarle a emprender también ¿sí? porque Cercotec esencialmente lo que hace versus otros tipos de ayudas estatales es que no te entrega de un pescado sino que te enseña a pescar ¿sí? y este programa es precisamente eso es lo que hace donde el joven para poder postular para poder ganarse estos fondos va a tener que participar de capacitaciones va a tener que participar de talleres va a tener que participar de encuentros donde le van a ir mostrando distintas visiones distintos caminos por los cuales él puede ir avanzando y solo al final de ese camino está la zanahoria para ti debe ser bastante curioso también el recorrer el país en este caso y los emprendimientos deben ser muy variados o sea la gente en Arica tiene que tener un emprendimiento muy diferente la gente de Tocopilla de Chillán de Talca de Tarena es verdad muy variados están enfocados en distintas cosas pero lo que no cambia es la clave del éxito y esto quizás te va a sonar un poco extraño pero no es la idea lo que vale plata no es la idea el mejor emprendedor no es el que tiene la idea más genial sino que el que lo hizo ¿qué pasa por supuesto? cada vez que reemprende lo hace más sabio o sea al final cuando uno se pega es cuando aprende las caídas dejan las caídas son las que dejan las caídas son las que dejan y en los dos primeros años está lo que en el emprendimiento se llama el valle de la muerte ya donde la gran mayoría de las empresas muere si una empresa ya aguantó dos años tiene una probabilidad de éxito muy superior y estos dos primeros años más de la mitad de las empresas muere va variando en distintas regiones y lo que nosotros intentamos hacer como Cercotec es poder aumentar la tasa de éxito porque como te digo cualquier persona que emprende un negocio tiene una idea razonablemente buena y lo que vale no es que la idea sea más genial sino que cómo la implementó cómo la implementó el tesón que tuvo cuánto entusiasmo tuvo cuánto se cansó cuánto siguió adelante entonces lo que nosotros hacemos a través de programas como el impulso joven a través del centro de desarrollo de negocio es poder ir apuntalando al emprendedor en su camino donde al principio tiene la idea genial ¿cierto? y se da cuenta de que en la práctica chuta no es tan fácil que no todos les gusta la idea como él lo estaba planteando que el producto no era tan fácil de hacer o el servicio no era tan fácil de encontrar o que los clientes no estaban tan a disposición y eso va cansando de verdad que cansa bueno nosotros como pingüino multimedia partimos como un emprendimiento partimos con un diario ya somos una multimedia radio, diario, televisión web y redes sociales y cuando te escucho me recuerdo que a nosotros nos daban meses de vida los pesimistas decían no, seis meses ocho meses un año dos años llevamos diez ahora en julio cumplimos el 2 de julio diez años y cuando ustedes ya llevan diez años es muy difícil que no tengan otros diez años porque los emprendimientos se van fortaleciendo lo que cuesta al principio porque es el impulso no, ya echaron raíces ya echaron raíces son emprendimientos que echan raíces y que se pueden establecer y yo perdona te aseguro que cuando esa gente te decía que tenían seis meses de vida podrían haber sido seis meses porque de nuevo no tiene que ver con la idea si la idea era buena porque está claro ustedes ya llevan diez años con un éxito con un reconocimiento a nivel nacional pero con esa misma idea si en esos seis meses ustedes se hubiesen cansado y hubiesen dicho ¿sabéis qué? en verdad era mala idea seguramente ustedes tuvieron que endeudarse que en el camino reendeudarse que es lo que le pasa a todos los emprendedores entonces uno se puede cansar de eso es decir ¿sabéis qué? estoy puro jodiendo acá mejor me vuelvo a la pega que tenía antes me busco una pega tengo un sueldo todos los meses por lo mismo el emprendimiento tampoco es para todos hoy día está bien de moda pero a mí me gusta ser bien responsable en eso el emprendimiento es para el valiente es para el que es capaz de no cansarse de si se cae levantarse para el que es capaz de transpirar que no le tenga tanto respeto a su idea sino que le tenga mucho más respeto a su metodología a la capacidad de trabajo a la capacidad de levantarse todas las mañanas aunque no sepa si esto va a dar resultado o no igual ponerlo todo ¿y cómo podemos resumir este periplo de varios días que tú estuviste acá en la región de Magallanes ¿cuáles fueron todas las actividades más o menos que se realizaron? mira nosotros vinimos acá por una razón muy simbólica nosotros como te contaba tenemos estas líneas de fomento el capital semilla y el capital crece estos son fondos que se abren una vez al año en cada una de las regiones y la región de Magallanes fue la región donde fue el primer capital que entregamos en todo Chile y por lo mismo quisimos aprovechar la instancia del carnaval de invierno que me parece una instancia bien única bien única no hay otro carnaval de invierno en todo Chile y además congrega 30.000 personas o 40.000 personas en las calles como fue el pasado carnaval así es por eso quisimos hacerlo con ese simbolismo es decir el primer capital que vamos a entregar este año 2018 lo hicimos en el entorno del carnaval de invierno que bueno que bueno un simbolismo bastante particular y también tengo entendido que hubo actividades con los jóvenes si en este mismo programa de impulso joven hicimos una actividad muy exitosa muy bien organizada donde los jóvenes participaron de de capacitaciones y de capacitaciones y son también como decirlo como como charlas donde le muestran visiones le dicen oye mira esto a lo mejor tú no lo habías visto de esta forma así que también fue muy exitoso en el Casino Dreams o sea bastante satisfecho por el periplo por la región de Magallanes muy bien muy contento ahora como autoridad porque antes habías venido a pescar había venido mira yo he venido en todos los formatos muchas veces de turista efectivamente a trabajar también y ahora en este nuevo cargo que ya llevo como casi tres meses es diferente venir la pregunta que te voy a hacer cerrando un poco esta entrevista es diferente venir en el caso de turista a venir en el caso de por pega a trabajar porque uno cuando viene de turista viene muy relajado y encuentra todo bonito todo perfecto pero cuando viene a trabajar encuentra mucho detalle la verdad que es verdad lo que tú dices hay menos disposición a estar mirando porque qué sé yo por ejemplo en el auto yo venía aquí estudiando un poquitito cierto en cambio cuando uno viene de turista viene pegado a la ventana viene mirando que los árboles que la nieve todo te parece maravilloso contemplando claro y todo uno como turista todo lo encuentra perfecto si uno cuando viene trabajando anda un poquito más de mal humor así como más ocupado así como más viejo claro pero ocupado por lo que anda haciendo si 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 pero muchas gracias Cristóbal por haber estado con nosotros no muchas gracias a ti por invitarme de verdad que es un gusto en una región de emprendedores porque me gustó eso dijiste que esta es una región de emprendedores esta es una región de emprendedores 100% por el emprendimiento de llegar primero a conquistar esta tierra de aventureros el que llegó hasta acá es un aventurero y el emprender es una aventura y la puerta abierta de Pingüino Multimedia para lo que ustedes tienen conveniente como Cercotec no solo a nivel nacional sino también obviamente a nivel regional muchísimas gracias muchas gracias breve alto y volvemos al segundo bloque con otro gran invitado acá en Pingüino Multimedia siempre con el auspicio de Sky Bar en el Hotel y Casino Dreams para que usted pueda concurrir en familia con los amigos en estas vacaciones de invierno a un rico happy hour breve alto y volvemos Pingüino Multimedia con el auspicio de Happy Night Sky Bar Casino Dreams Pingüino Multimedia con el auspicio de Happy Night Sky Bar Casino Dreams Bueno amigos como lo señalábamos en este segundo bloque tenemos otro gran invitado en el primero tuvimos a Cristóbal Leturia el gerente general o director nacional de Cercotec y en este bloque tenemos al gobernador de la provincia antártica por primera vez como gobernador de la provincia antártica acá en el barómetro bienvenido Juan José Arcos ¿Qué tal Ignacio? muy buenas noches muchas gracias por la invitación y un tremendo saludo a todos los televidentes que nos ven a esta hora en sus casas por Pingüino Multimedia usted es alguno de los personajes de la región de Magallanes que ha estado en todas las temporadas de barómetro llevamos 8 temporadas ya nosotros ah no sabía harto tiempo 6 años pero 8 temporadas pasa el tiempo todavía recuerdo la primera portada del pingüino así que mucho tiempo ha pasado y desde el diario del pingüino cumplimos 10 años ahora en julio 2 de julio cumplimos 10 años bienvenido entonces gobernador el gobernador más austral del mundo claro el más austral del mundo justamente es el más austral del mundo el territorio nos va a gustar algún colega suyo que podría ser quien dirija los mandos de la provincia de Tigrá del Fuego está más al norte de usted me refiero a la provincia argentina si por supuesto y nosotros además llegamos hasta el polo sur hasta el polo sur y la diferencia es que Chile territorialmente reconoció desde siempre los límites hasta el polo sur entonces hay un tema que es sumamente relevante gobernador hay muchas cosas que conversar y que la gente también le interesa porque hace pocos días Puerto Williams ha dado mucha noticia por los subsidios que se están exigiendo y que el gobierno además se está comprometiendo por ejemplo el tema energético en Williams es una problemática mucho más fuerte que incluso en la ciudad de Punta Arena o en Natales si cuando nosotros asumimos con el gobierno del presidente Piñera y de hecho fue un tema que conversamos con el presidente una de las grandes deudas que existe con la provincia antártica es que es la única provincia de la Patagonia que no tiene ninguna clase de subsidio energético a Isense le dio el Bonoleña el resto de Magallanes se creó la ley para el subsidio al gas natural pero esta ley tuvo un punto donde nadie se percató que era Puerto Williams claro quedábamos muy contentos con el subsidio al gas pero nadie se percató de que en la ley cuando se habló de gas se le colocó apellido al gas entonces este gas no era simplemente gas sino que era gas natural pues bien ese apellido que le colocaron los legisladores mató a Puerto Williams entonces hoy día nos encontramos con la paradojal situación que el gobierno anterior el gobierno de Michel Bachelet nos recortó en 800 millones los fondos para el subsidio al gas y esa plata se fue de vuelta al centro del país y no hubo la capacidad en el gobierno anterior de decir sabe que más ojo porque Puerto Williams no tiene subsidio y deberíamos no permitir que se rebajen la totalidad en los 800 millones sino que parte de estos dineros en vez de devolverlos al centro debieran utilizarse en favor de Puerto Williams lo que se necesitaba a Puerto Williams es una cantidad muy ínfima en relación a lo que viene a ser el subsidio al gas para la región pero obviamente que vendría a generar justicia porque hoy día estamos en una situación de desigualdad territorial ¿Cómo se calefacciona la gente común y corriente en Puerto Williams? Ignacio la gente común y corriente en Puerto Williams se calefacciona igual que se han calefaccionado en el territorio de la isla Navarino durante 6.000 años con la leña con leña en 6.000 años no hemos tenido una evolución ¿Cuál es el gasto que puede llegar a tener una familia de 4 personas que tenga que calefaccionarse con leña en los meses más duros de mayo a agosto? Lo normal estamos hablando sobre los 80.000 pesos 80.000, 100.000 pesos mensuales o sea paga mucho más que una familia común y corriente de Punta Arena con hogar natural estamos hablando de una casa que tenga dos dormitorios ya si fuera una casa más grande obviamente que el gasto es mayor estamos hablando de una casa con dos dormitorios lo básico una casa de unos 49 50 metros cuadrados para calefaccionarla alrededor de 100.000 pesos con leña ¿Y tiene que estar prendida prácticamente todo el día? Es que ese es el punto claro porque la leña a diferencia del gas y uno lo ve las familias por ejemplo que tienen niños chicos a las 4 de la mañana tienen que levantarse para poner más tacos de leña 3 de la mañana 4 de la mañana los papás normalmente hacen el turno más largo ¿Y qué le ha dicho el gobierno al respecto? Bueno lo que se acordó en este caso es iniciar una mesa energética pero también ahí una de las cosas que yo estoy solicitando es que desde ya se pueda aplicar el subsidio y por lo menos el presidente nos apoyó con un subsidio especial vía Orasmi que es un subsidio de 26 millones para distribuir en este caso balones de gas licuado este subsidio es importantísimo para la ciudad sobre todo en esta época de invierno así que estamos a la espera de la remesa de los fondos para iniciar la distribución de los balones de gas licuado pero aquí se necesita yo creo que un análisis mayor o nos vamos por el subsidio al gas o hacemos un subsidio y cambiamos los calefactores a pellet pero no es justo que los habitantes de Puerto William mira la rutina normal de un habitante de Puerto William un padre de familia tiene que estar hasta las 12 de la noche más o menos una de la mañana para colocar el último taco de leña claro calefaccionando su hogar claro a las 4 o 5 de la mañana la mamá el hijo o el padre alguien hace el turno de levantarse temprano para poner el siguiente taco de leña y esa es la rutina entonces obviamente que la situación en que nosotros vivimos en Puerto William es una situación de desventaja y es una triste realidad de que cuando se hizo la ley que establecía el subsidio al gas a Puerto William nunca lo hayan considerado sin lugar a duda esta ley nunca consideró a Puerto William porque cuando le ponen apellido gas natural dejan de inmediato afuera a Puerto William Puerto William debe ser una de las capitales provinciales de Chile que tienen la menor cantidad de habitantes tengo entendido que hoy día tendría alrededor de 2.500 si son 2.200 pero esa cifra es mentirosa es muy mentirosa Ignacio porque nosotros tenemos una gran cantidad de población flotante que no se refleja en los censos tenemos alrededor de 300 pescadores que trabajan en la zona y que llegan a ser 400 en total pero son 300 que son de afuera tenemos alrededor de 200 trabajadores de la empresa pesquera que trabajan en Puerto Williams y que obviamente ellos vienen por faenas por temporada tenemos alrededor de 240 trabajadores más en la construcción y el gran problema que tenemos es que no hay viviendas y como no hay viviendas y no hay terrenos la gente tiene que vivir en hostales en pensiones o en lanchas y esa es la verdad tenemos gente que vive en lanchas ¿y cómo se calefacciona? bueno todos con leña todos con leña la gente con leña pero corriendo graves riesgos también sí claro la gente que vive en lanchas bueno pero el tema de la vivienda es una problemática bastante fuerte porque a raíz de ello no crece la población tampoco ese es el mayor problema ¿qué condiciones de vida se le va a dar se le va a ofrecer a una persona para que se quede vivir en Williams? yo tuve que hace poco despedir a un suboficial mayor de carabineros que se iba a Puerto Toro y eso es lo que me decía yo no me quisiera ir de acá yo me voy con lágrimas en los ojos pero jubilo y me piden la casa fiscal y no tengo donde vivir quisiera comprarme un terrenito pero nadie vende nada quisiera comprar una casa pero están los precios exorbitantes todos los terrenos que son fiscales todos los terrenos son fiscales no hay terrenos que se vendan no hay nada a la venta no no creo que hay un solo terreno que está como en 70 millones de pesos y la verdad que o sea un corredor de propiedades no tiene pega en Puerto Cuero no 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 tiene pega no no hay terreno a la venta entonces se produjo esta situación donde todos los terrenos son fiscales y ahí es donde nosotros conversamos con la subsecretaria de bienes nacionales con Alejandra Bravo y surgió la necesidad de generar este proyecto que es un proyecto de poblamiento de Puerto Williams y que tiene una situación bien paradojar si la gente ya está en Puerto Williams lo que queremos es que no se vayan entonces lo que queremos es que las personas puedan comprar un terreno puedan comprar una parcela y ahí desarrollar sus proyectos ahí desarrollar su proyecto de vida su proyecto familiar y permanecer en la ciudad por ejemplo mucha gente que viene por el tema de la pesca que le gustó la zona y quiere quedarse en la zona no puede bueno uno de los problemas por ejemplo estos chicos que fallecieron ahora ellos seguramente si hubiesen tenido la posibilidad de tener un terreno en Puerto Williams ni siquiera hubiesen fallecido y te lo voy a explicar por qué porque los pocos los pocos pescadores que pueden tener un terreno dejan sus trampas allá y estos chicos tenían que llevar las trampas y eso significó de que la barcaza de que el barco la lancha iba cargada y como las trampas iban amarradas todo lo que se especula es de que en una ola estas trampas provocaron una escora en la nave y eso fue irreversible y la nave se fue a pique entonces es un grave problema porque los pescadores hoy día hay muchas actividades que se quieren hacer yo hablaba con el señor Gododi que tiene frente de la casa y en el camino están todas las trampas es insólito pero tú vas por la costanera de Puerto Williams y tienes que hacerle quita de las trampas porque el hombre no tiene más espacio no tiene una parcela no tiene la posibilidad de acceder a un terreno y en definitiva él me decía a mí me encantaría poder tener una maestranza acá y traer soldadores que fabriquen trampas y arrendar trampas o vender trampas para los demás pesqueros que están en la zona pero no puedo cuando una lancha se echa a perder tienen que traer la puntarena no pueden hacer la carena en Puerto Williams no hay espacio para sacarla para dejarla para poder hacer la carpintería de Rivera entonces sin lugar a dudas es un grave problema y la pesca por Dios que es una actividad muy importante en Puerto Williams nosotros movemos el 80% de la producción de centolla de toda la región hace pocos días gobernador en el pingüino publicamos nosotros que Magallanes tiene una serie de comunas rurales que se están quedando sin habitantes ha habido un despoblamiento Puerto Williams si bien no ha perdido mucho habitante no ha crecido mucho tampoco si bueno Puerto Williams ahora pasa a ser urbano porque hay una categorización que esto es súper importante tenerlo presente pero todavía no es ciudad es ciudad es ciudad para los fines internacionales a partir de este censo pasa a ser ciudad porque para los fines internacionales de acuerdo a la convención de Praga de 1966 todas aquellas agrupaciones que tengan más de 2.000 habitantes que tengan sede de gobierno que es este el caso sede administrativa y que más del 75% de la población se dedique a actividades que no sean la vida agropecuaria no las actividades rurales se considera ciudad entonces Puerto Williams internacionalmente se considera ciudad ahora lo que falta es que Chile haga un pronunciamiento sobre si se va a adquirir al protocolo europeo de ciudades de Praga o no pero si aplicamos el protocolo europeo de Praga a partir de este censo Puerto Williams es la ciudad más austral del mundo ¿pero hoy día no tiene cómo competir gobernador turísticamente con Ushuaia? tenemos cómo competir de hecho hoy día Puerto Williams tiene el circuito de cheque más austral del mundo y Puerto Williams es visitada por 30.000 turistas al año pero la calidad de los servicios en comparación a los vecinos que tiene usted no pero es que hoy día también los turistas lo que buscan es lo rústico entonces también hay que ver qué busca el turista entonces hoy día los turistas de zonas extremas pueden buscar algo más rústico claro que sí le va a importar repoco ir al mall o no ir al mall absolutamente entonces fíjense que acá tenemos un detalle fíjate Ignacio que es muy importante Ushuaia tiene 70.000 habitantes y ellos reciben 350.000 turistas no han aumentado la cantidad de turistas en 10 años la han mantenido eso significa que por cada habitante de Ushuaia cada habitante de Ushuaia atiende 5 turistas nosotros en Puerto William tenemos 2.000 habitantes y atendemos a 30.000 turistas o sea la diferencia es que nosotros en Puerto William por cada turista que llega a Ushuaia 15 turistas exacto o sea por cada habitante 15 turistas por cada habitante 15 turistas entonces en Puerto William se atiende el triple de turistas per cápita que en Ushuaia así que si tú me preguntas yo hoy día te diría que en el per cápita Puerto William es mucho más turística que Ushuaia en el primer bloque entrevistamos al director nacional de Cercotec pero como yo hoy día puedo incentivar a un empresario un micro empresario a un pyme que se va a instalar con un hostal por ejemplo con un negocio a Puerto William ninguna posibilidad mientras no tengamos la oferta de propiedades privadas nadie va a construir o edificar o hacer una inversión en algo que es arrendado y eso el Estado usted tocó la puerta tocó la mesa ya le dijo a la Intendenta por favor digamos algo en Santiago si no 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 eso ya se hizo y el Presidente nos dio luz verde así que ahora nosotros yo viajo este martes a Santiago ya para anunciar el plan especial de repoblamiento de Puerto William que va a comprender tres bloques por así decir de ventas de propiedad uno a estos arrendatarios fiscales que han llevado por años arrendando los bienes inmuebles y que han incluso hecho construcciones en lo que es ajeno porque está en el Estado el segundo bloque son los miembros de la Enya Yagán muchos de los cuales no tenían propiedad y que a través de este proceso que es el proceso del plan de repoblamiento van a tener acceso a la propiedad y el tercer bloque son propiedades que van a entrar a la venta en licitación pública para aquellas personas que quieran residir permanentemente en la isla Navarino y quedarse a vivir y este proceso de licitación está enfocado derechamente a la venta directa y ya no al tema que antes se pedía un proyecto de inversión porque en definitiva lo que se pudo detectar y lo que se pudo analizar es que era muy difícil que alguien hiciera un proyecto e hiciera una gran inversión si después cambiaba el gobierno cambiaban las políticas y no le vendían el terreno y por otro lado mucha gente para poder desarrollar la inversión lo que necesitaba era hipotecar el terreno entonces era un contrasentido que a uno le dijeran sabe que construya primero pero y donde saco la plata si yo teniendo el terreno puedo hipotecar entonces lo importante es que ahora a través de este programa a través de las ventas con licitación pública las personas van a adquirir la propiedad y teniendo la propiedad ya van a poder ir a la banca hipotecar pero propiedad pero propiedad gobernador que son fiscales hoy día claro hoy día todas esas propiedades son fiscales son del estado de Chile todas esas propiedades son fiscales y la ministra de bienes nacionales le dijo que sí que se va a poder eso sí claro el presidente ya lo aprobó ya lo aprobó el presidente Piñera así que ya está y obviamente que la subsecretaria aquí fue tremendamente importante la gestión que hizo la subsecretaria sin lugar a dudas porque ella acoge este planteamiento y ella es la que lo canaliza y ella es la que tiene que defender esta propuesta ante el presidente de la república y gobernador esa es la principal problemática que hoy día tiene William porque usted se trasladó de vivir a William se alejó un poco de la ciudad de Punta Arena y se aleja definitivamente de graves casos que hay en la ciudad de Punta Arena y que usted allá tranquilo o sea quizás no tiene la gran problemática que existe todavía acá en Punta Arena delincuencia robos asaltos choques ¿qué problemática tiene en seguridad por ejemplo? problemática en seguridad también tenemos hoy día tuvimos una reunión nosotros con la mesa de seguridad pública y parecerá que no Ignacio pero si tenemos porque carabineros ayer nos informaba que un alto porcentaje de los delitos se habían cometido por personas que ya tenían antecedentes en otras regiones del país entonces obviamente hoy día trabajamos con la mesa de seguridad pública y fuimos adoptando algunas medidas de prevención para ir viendo cómo se puede evitar que estas personas que ya tienen un background penal complejo puedan seguir delinciendo en Puerto Williams entonces tomamos varios acuerdos ¿es bueno o no gobernador tener algún chequeo de quien está llegando a trabajar a la región por ejemplo? o sea yo puedo graficar la situación que hoy día tenemos en el caso de los robos con violencia cuando nosotros fuimos a ver el programa STOP que es el sistema táctico operativo de prevención del delito de carabineros de Chile nos encontramos que de los 25 robos con violencia que se hayan cometido en la región de Magallanes 20 o sea el 80% de los robos con violencia habían sido hechos por personas que tenían ya varios antecedentes penales en otra zona del país entonces hoy día lo que se está haciendo mucho es el turismo delictual vamos con el pasaje low cost cometemos el delito en Punta Arena y después regresamos y eso es un tema que hay que hay que obviamente analizarlo y hay que buscar una solución ¿está llegando ese turista de shopping ese delincuente de shopping a Willard también? las estadísticas lo indican así las estadísticas no mienten y las estadísticas nos indican claramente que hoy día no sé si es el mismo caso el de William que el de acá en William muchos de los que han cometido estos delitos son personas que vienen a trabajar de afuera cometen estos delitos y después las empresas rápidamente los despiden de inmediato cuando hay algún delito Gobernador en términos de salud usted siempre ha sido un fuerte crítico de la salud como se lleva a cabo en la zona extrema especialmente en Magallanes en términos de salud como está William bueno Puerto William tiene dos hospitales entonces tiene yo diría que una ventaja comparativa respecto de las otras provincias no en relación a Punta Arenas pero si en relación a otras provincias porque tenemos dos hospitales está el hospital naval que es muy bueno y está el hospital de la República pero además en Puerto William yo creo que también el hecho que esté la marina nos ha ayudado a salvar muchas vidas la marina constantemente está evacuando pescadores lo hacen con sus propios medios con lanchas una persona que tiene operarse apéndice ¿se puede operar en William? hoy día no hoy día no se puede operar en William pero lo que pasa es que ahí está el punto ahí está la gran diferencia nosotros contamos con medios que nos proporciona la Armada y la Armada reacciona muy rápido entonces la Armada está haciendo más soberanía que el Estado la Armada es parte del Estado pero la Armada nos ha apoyado mucho y obviamente que claro habitualmente se hacen evacuaciones que se hacen a través de la aerolínea y yo creo que ha habido un buen diagnóstico en Puerto William ¿una mujer no puede dar a luz en Puerto William? no, lamentablemente no yo creo que en Puerto William ha habido por lo menos una buena reacción no se ha dado esta situación de porvenir que la gente se muera esperando una evacuación en Puerto William ha habido una buena capacidad de reacción de los médicos y de inmediato ellos piden la evacuación y eso hoy día nos ha permitido tener una situación que es muy distinta a lo que pasa en Natales o en Tierra del Fuego pero usted lo señaló hasta en su campaña que debía haber especialistas que debía haber en esa zona extrema ¿usted cree que en William debiera haber hoy día? lo sigo sosteniendo de hecho nosotros nos reunimos con la gobernadora de Tierra del Fuego con la subsecretaria de redes asistenciales yo ya tengo unos currículos que hemos enviado está acá la subsecretaria así que vamos a tratar de hacernos ahí un espacio en su agenda y sin lugar a dudas a mí me parece que en todas estas zonas tiene que cambiarse ¿pero la infraestructura la tienen? hoy día la infraestructura está hoy día el hospital tiene una infraestructura pero lo que falta sí son elementos que también complican harta la situación te voy a contar dos cosas una de las cosas es que nosotros estamos haciendo un convenio con el MIT de Estados Unidos de Massachusetts para traer lo que son impresoras 3D eso es un laboratorio que estaríamos trayendo a través de la Universidad Católica y la Universidad de Magallanes y lo que nos va a permitir un avance cualitativo gigantesco donde incluso los profesionales de Magallanes de toda la región van a poder ir a capacitarse a Puerto Williams alguien me dirá que es una impresora 3D bueno una impresora 3D es una impresora que hace de todo entonces con el software correcto y con los elementos correctos yo en Puerto Williams puedo fabricar una prótesis por ejemplo de un bypass y en ese caso si se tiene que hacer una operación en esa operación puede hacerse el bypass una de las cosas que nosotros hablábamos con la directora del hospital y yo conversé con ella hace dos días atrás es la necesidad que tengamos el protocolo inverso que es el protocolo donde ya no hay que trasladar al paciente sino que hay que trasladar al especialista William para realizar la atención de urgencia y obviamente que eso es un tema que también estamos trabajando y que nosotros queremos que se desarrolle que tengamos la posibilidad de que en la situación de emergencia el médico especialista vaya a Puerto William a hacer la atención cuando no es posible traer al paciente acá pero además tenemos nosotros la suerte que al frente de Puerto William tenemos a Ushuaia y Ushuaia ha sido muy solidario con nosotros como nosotros también esperamos serlo cuando esté el centro de rehabilitación Cruz del Sur para atender a los niños argentinos que hoy día llegan hasta Punta Arena no tengan que hacer este viaje tan largo y puedan ir a Puerto William a ser atendidos ¿en qué aspecto ha sido solidario Ushuaia? ha sido solidario porque le ha salvado la vida a muchos habitantes de Puerto William los médicos de Ushuaia ellos tienen un hospital de mayor complejidad y que si tienen especialistas ellos han sido muy solidarios en cuanto a ayudarnos a nosotros y eso nos ha permitido que muchos habitantes de Puerto William hoy día estén vivos gracias a los médicos argentinos y hay que agradecerlo y hay que decirlo si no fuera por médicos argentinos muchos de los habitantes de Puerto William hoy día habrían fallecido así que eso yo creo que ha sido una situación donde la cercanía con Ushuaia nos ha ayudado mucho y donde esperamos ahora devolverle la mano a los argentinos con nuestro centro de rehabilitación para recibir a sus niños el otro tema que le interesa mucho a la gente gobernador tema educacional el tema educacional es un gran problema nosotros hemos hablado con la Universidad de Magallanes para que se puedan desarrollar carreras y learning hoy día lo que nosotros estamos haciendo a través de la universidad es dar clases gratuitas de inglés a todos los habitantes ya porque hoy día el inglés es un elemento académico importante y más en una zona como Puerto William así es así que y considerando lo que decimos cada habitante de William recibe 15 turistas entonces sin lugar a duda el inglés es fundamental entonces lo que nosotros estamos haciendo son estas clases gratuitas que se han implementado por un convenio entre la gobernación y la Universidad de Magallanes y han andado bastante bien han andado bastante bien y han servido mucho pero tenemos que ir más allá Ignacio hemos modificado el reglamento de subvenciones y ahora se le permite a los estudiantes tener 12 tramos de viaje antes los viajes eran solamente 3 viajes en el año ahora pueden viajar el doble 6 veces y esto también se ha abierto en cuanto al universo porque antes solo se le daba este beneficio a los estudiantes que estaban en el cuarto medio en el liceo Donald McIntyre y de ahí egresaban y que pasaba con los hijos de los marinos que por ejemplo se trasladaban a Puerto William quedaban todos fuera bueno a través de esta modificación hoy día esos hijos de marinos también son beneficiados pero que pasaba con el profesional que se iba a trabajar a Puerto William y que quería desarrollarse y tener una carrera profesional o que pasaba con la persona que por ejemplo venía desde Punta Arenas y iba a vivir a Puerto Williams y quería estudiar una carrera semipresencial bueno no podía hoy día eso lo acabamos de modificar y eso nos va a permitir que todas las personas de Puerto William puedan venir a estudiar acá carreras semipresenciales estábamos recién hablando de esto con la con la directora del Santo Tomás la posibilidad que se nos abre para que los habitantes de Puerto William vengan a estudiar acá las carreras semipresenciales existen expectativas profesionales grandes de los estudiantes de los estudiantes de enseñanza media de Puerto William hay dos actividades económicas muy fuertes en Puerto William muy fuertes cuando yo digo que la pesca de la centolla es el 80% de la producción es porque es una cantidad importantísima pero además tenemos la gran pesquería la pesquería que en este caso hace global pesca en la zona y que es una pesquería importante todo lo que tenga que ver con carreras marítimas con carreras derivados de la pesca tiene una gran perspectiva porque la zona hoy día es muy rica en recursos y eso nos permite y vuelvo a insistir cuando hablamos de 80% quizás suena una cifra o un número pero si uno lo traduce en la cantidad de miles de millones de pesos que significa esto para la economía de la región son sumas muy importantes y lo otro el turismo el turismo la industria sin chimenea hoy día Puerto William tiene un boom en el turismo son turistas que llegan desde todo el mundo y la verdad que esos turistas dejan muchos recursos ha habido un gran crecimiento en el sector turístico eso nos ha significado hoy día tener dos hoteles que son de muy buen nivel y ahora se viene un tercer hotel yo te diría que el tercer hotel que se viene a Puerto William ahora es categoría 5 estrellas entonces ya se viene una tercera gran inversión y junto a eso los hostales pequeños los pequeños hostales han crecido exponencialmente ya hablaba yo ayer a propósito del equipo de hockey hostales pequeñísimos que eran prácticamente camping hoy día ya tienen capacidad para 60 personas cada uno de ellos así que nos están abriendo todo un mundo de oportunidades y además hay mucha gente que está interesada en comprar terrenos en quedarse en Puerto Williams y poder hacer inversiones en turismo Gobernador nos quedan algunos minutos de programa aprovechemos de hablar de los desafíos que se vienen de las actividades que se vienen para Puerto William porque se viene mucha actividad en los próximos días si tenemos muchísimas actividades tenemos el primer campeonato internacional de hockey el más austral del mundo traemos jugadores de Estados Unidos Canadá Inglaterra Argentina y Chile así que un cuadrangular es se podría decir pentagonal porque son 5 equipos viene un equipo internacional 2 chilenos 2 argentinos y un poco se está emulando lo que ha sido la tradicional prueba de la hermandad chilena argentina y la cancha está preparada la cancha está preparada y estamos rogando vamos todos los días a rogar al señor de que no deshieles a laguna porque la cuidamos pero el oriundo Puerto William juega hockey sobre hielo el mejor jugador que tenemos nosotros hoy día es un jugador que es preseleccionado chileno que es Dilan Díaz es el nieto de la abuela Cristina Calderón bisnieto así que es Yagán así que es todo un orgullo tener un Yagán siendo uno de los principales jugadores del escenario nacional ¿eso cuándo se juega a Gobernador? próximo fin de semana de estar próximo 4 y 5 de agosto así que están todos invitados para ir a Puerto William hay harta demanda mira nosotros cuando hicimos este campeonato nunca pensamos lo que iba a pasar con Ushuaia y la verdad que con Ushuaia ya nos están advirtiendo porque nos están pidiendo una gran cantidad de cupos que están llegando de personas que están viajando para ver el campeonato entonces claro venían los dos equipos argentinos pero no pensamos de que venía el papá la mamá la abuela el tío y nos traen y te comento que nos traen tres canales de televisión y uno de ellos es un canal nacional de televisión y un canal internacional que se dedica especialmente a hockey así que fue una sorpresa la reacción que tuvieron los hermanos argentinos al ver esta actividad es que vende mucho el hockey más austral del mundo es el hockey más austral del mundo así que vende muchísimo ¿qué otra actividad tenemos? bueno tenemos las semanas musicales de Puerto William que por primera vez se van a hacer así que ya estamos en tratativas para ir viendo emulando un poco a furtillar emulando a furtillar pero también vamos a tener un poquitito de música popular entonces en este minuto la parte de los artistas ya más selectos está trabajándose como una productora pero lo que sí ya está confirmado es la presencia de Tito Beltrán así que Tito Beltrán lo vamos a tener Il Soño algunos otros grupos de tenores y otros grupos que son más contemporáneos de rock latino valija diplomática más de cada 80 así que ahí gracias a un proyecto que obtuvimos y gracias al apoyo al Consejo Regional vamos a poder desarrollar estas primeras semanas musicales de Puerto William estamos recuperando el cementerio de Mejillones junto con la etnia Yagán es un proyecto muy lindo para poder dar dignidad a este cementerio estamos construyendo gracias al apoyo de Santo Tomás estamos construyendo un cementerio de recuerdo a los marineros desconocidos y esto se está haciendo en Puerto Toro donde tenemos cuerpos de marineros que nadie sabe de dónde venían y lo que queremos hacer es un tributo no solamente a los marineros de las fuerzas militares navales sino que también a los pescadores que descansan en sus atabudes en el fondo del mar porque los barcos se han ido al fondo del mar y nunca los familiares tuvieron un cuerpo entonces queremos generar un cementerio para todos los marinos y que todos en Puerto Toro puedan rememorar a sus seres queridos que han fallecido en esa agua más de 1800 naufragios en la zona entonces queremos rememorarlos a todos ellos bueno empezamos con el tema del estudio de la matriz energética sin perjuicio de eso ya pronto estamos recibiendo el subsidio para entregar el gas que vamos a repartir estamos bueno ya te señalaba acabamos de hacer el subsidio al transporte así que estamos con todas esas actividades así que la verdad que se viene muy movido a Puerto Williams y por lo pronto yo mañana tengo una reunión con la Ceremi de Desarrollo Social porque un tema que a mí me interesa mucho es conseguir y es un tema que también al presidente le interesa que se pueda simplificar el proceso para que este camino que tenemos hoy día de Puerto Williams a Navarino podamos ojalá pavimentarlo pero por lo menos va a faltarlo entendiendo que es el camino que nos comunica con Ushuaia y que tenemos que avanzar en cuanto a la integración entre los pueblos Gobernador última pregunta pero nos queda un minuto más ¿dónde lo entre comillas pilló dónde estaba usted el día que cambia el intendente Magallanes? el día que cambia el intendente mira no recuerdo ¿cómo se enteró? la verdad que no yo me enteré por los medios yo la verdad que me enteré por los medios porque usted es el gobernador que está más lejos pero que está viajando toda la semana se reunió con su nueva jefa María Teresa Castañón sí por supuesto ya dimos un punto de prensa y todo muy bien María Teresa es una persona que es muy asertiva pero además es una persona que es muy activa le brindó su confianza sí por supuesto de hecho yo me enteré del cambio de intendente porque ella me llamó ahora estoy recordando me llamó María Teresa Castañón y ella me llamó a mí para avisarme para oficializarle soy tu nueva jefa sí claro tiene la confianza como se dice en el fútbol del entrenador en este caso también para decirme cuenta con toda mi confianza Juan José yo le quiero agradecer también gobernador por la deferencia que tenía usted con todos los medios de comunicación en este periodo que lleva este nuevo gobierno un poco más ya de casi para los cinco meses siempre ha estado abierto a la entrevista siempre ha estado abierto y cordialmente a toda la información que ha emanado desde Puerto William que ha sido de lo bueno de lo malo de lo feo algunas veces pero también de lo bueno como por ejemplo cuando rescataron al joven turista que andaba perdido hubo que mover cielo, mar y tierra ahí se notó un polotazo la gobernación suya yo creo que más que la gobernación fue todo un equipo pero muy bien y yo creo que lo importante porque aquí cuando se hace el comité de emergencia entran todos a funcionar hubo una acción que yo vuelvo a recalcar la rapidez de la armada cuando era la reunión del COE nosotros a las once estaba citado el COE y a las once cinco cuando nos constituimos y porque yo le expliqué a la armada el problema que teníamos pregunté por el helicóptero y el marino me dijo espere dos minutos y en dos minutos ya estaba el helicóptero volando por sobre nosotros y me dijo ese es el helicóptero que hay cuál fue la gracia de este helicóptero que este joven se orientó gracias al helicóptero el joven sobrevivió por los perros los perros le ayudaron a mantener el calor y salvar la vida pero este joven gracias a ese helicóptero supo por donde estaba la ciudad y pudo salir que bueno muchas gracias gobernador gracias a usted Ignacio y yo tengo un tema que pedirle cuando tenemos a pingüinos multimedia en la provincia antártica yo lo tengo lo estoy esperando con las puertas abiertas ahí ya lo están llamando para decirle que vamos a ir yo espero por favor poder contar con ustedes y que nos ayuden a difundir las bellezas que hay en Puerto William para que la gente se incentive y vaya para allá vaya a conocer la verdad que es un lugar maravilloso todo el sector de Puerto William es de una belleza inconmensurable lo que yo quiero resaltar los turistas cuando llegan definen este lugar sobre todo el camino el acceso el llegar como el mejor destino en la Patagonia el mejor destino en la Patagonia el acceso a Puerto William así que yo espero que Puerto William pueda contar con el apoyo del pingüino para que puedan difundir esta belleza le prometo que vamos a ir y vamos a hacer un barómetro especial el barómetro más austral del mundo perfecto en Puerto William muchas gracias gracias a ustedes siempre en la sintonía de Pingüino Multimedia hoy día dos grandes invitados Cristóbal Leturia en el primer bloque y el gobernador de Puerto William el gobernador de la provincia antártica Juan José Arco nos encontramos el próximo semana con otro barómetro nos vemos pingüino multimedia con el auspicio de Happy Night Sky Bar Casino Dreams presentaron Barómetro un programa líder de opiniones políticas económicas y sociales jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión Barómetro